Es una prioridad de seguir acompañando a los clubes de la ciudad en sus gestiones con Nación. Necesitamos más apoyo, recursos, queremos nuestros clubes con capacidad de seguir creciendo y el jockey es un ejemplo de eso, así que acá acompañando y comprometiéndonos a seguir gestionando juntos. Nosotros hemos terminado la cancha esta que ustedes están viendo, nos faltan un par de cosas que serían el perímetro de la cancha, es donde vamos a destinar esa plata, después nos faltaría el tema de las luces, pero esperemos llegar con esto a poder completar con para que las chicas empiecen a jugar ahora. Les decía recién que la pandemia golpeó mucho a los clubes y este es uno de los clubes que en los últimos dos años ha crecido de una manera increíble y eso tiene que ver con la tarea dirigencial, el compromiso de los socios y nosotros vamos a acompañar en lo más que podamos. Estábamos viendo también el tema de ver de acompañarlos, están necesitando el tema de las luces y las gestiones en Buenos Aires y lo que necesiten, ellos saben que estamos, hemos estado en contacto hace ya unos días y antes también para poder tratar de gestionar esa carpeta de clubes en obras como lo estamos haciendo con un montón de clubes, esta vez le toca a jockey y yo feliz porque estamos arriba de la segunda cancha de hockey sintética, lo cual habla de un crecimiento tremendo en la matrícula de socios. Así que gracias, estoy muy contenta. Muchas gracias y los agradecidos nosotros, Josepina, los agradecidos nosotros, la visita de ustedes es muy importante y sentir siempre el apoyo que uno tiene desde los lugares que ustedes ocupan es muy importante para toda la gente de todos los deportes. Gracias. 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 Gracias.